Amigos que tal, ya estamos aquí con la bella Happy nuestra hembrita más gorda que tenemos aquí en casa y ella acaba de ser mamá, así es que el video del día de hoy es respecto al sangrado, miren les voy a mostrar, es normal que después de la cesárea nuestras perras sangre no hay un día exacto con el que empiezan hay perras que empiezan a sangrar desde el día de la cesárea otras que a los 2, 3 días ella es su tercer día hoy y apenas ayer en la noche empezó con el sangrado hay perras que pasan una semana y el sangrado puede durar hasta unos 2 meses así que algo importante es que ahorita ella pues el mismo sangrado la ensucia es decir que la voy a limpiar muy bien porque debo de limpiarla bien antes de pegarle a los cachorros es normal que sangre en sí es normal que se ensucien también miren porque aunque muchas perras se limpian solas o sea ellas se la pasan limpiándose otras como esa que está muy gorda tiene muchos pliegues así que pues se mete, miren toda la sangre si ven sus patas las trae todas llenas de sangre pero no podemos pegar hacia los cachorros porque es un poco de infección para ellos así que tenemos que lavarla bien antes de pegar a los cachorros este es un desinfectante que le estoy echando nos va a ayudar mucho para poder este limpiarla de una manera más eficaz y recuerden hasta casi los 2 meses todavía puede ser normal que las perras sigan sacando sangre obviamente ya no va a sacarlo con la misma intensidad ya va a ser menos a lo mejor ya más es como uno que otro coágulo pero importantísimo desinfectarlas bien vamos a limpiarle bien sus patas todo porque acuérdense que los cachorros en un descuido se nos mueven andan por acá y este y si no pues se van a a estar este comiendo todo esto y ahora si está lista vamos a pegarle sus cachorros ahí está como está tan gorda le tengo que poner unos como aumentos miren para que los cachorritos como están muy pequeños alcancen y pues eso es este algo algo importante entonces aquí este que deben de tomar en cuenta que es normal el sangrado otra vez sigue sangrando entonces por eso aquí ya le puse toallitas y también me han preguntado mucho si si hay que darles algún medicamento o algo así no para el sangrado nada eso es natural es normal no hay que inyectarles nada nada más hay que tenerla siempre limpia si la perra no se limpia sola nosotros vamos a tener que estarla limpiando y pues recuerden somos Memo Bulls aquí estamos a la orden